de la Selección Colombia de Fútbol 7 que ganó medalla de bronce en los pasados juegos para Panamericanos Juveniles realizados en Sao Paulo, Brasil. Medalla que se convirtió en experiencia inolvidable para el santandereano al vestir los colores de la Selección Colombia. Fue algo maravilloso, representar un país es un orgullo para la familia y para uno mismo y y pues traer una medalla sobre todo es una felicidad inmensa. Primera vez en competir en un torneo internacional, primera vez en selección y primera vez en salir del país. Pues la primera vez, primera vez que monté en avión también y no me las creía que que a salir del país y sobre todo a jugar que es lo que a mí me gusta. Farid soñaba a ser parte de la tricolor nacional y hacía parte de las divisiones inferiores de Atlético Bucaramanga, sin embargo el llamado a la selección le llegó después de haber sufrido un infarto cerebral. Antes de yo ser enfermo, mi sueño era ser jugador de la selección Colombia, sí, y pues me dio el infarto y por cosas del destino y de ellos se me dio la oportunidad. Y ya con esta selección espera estar en la gran cita internacional. Farid a diario entrena en las prácticas del equipo profesional de Atlético Bucaramanga, pero ahora tendrá una ilusión más y será regresar a vestir los colores de la selección. ¡Gracias! ¡Gracias!